Está la copa exhibida, mira, ahí está. Nos estaba llamando ahí, Homero, rápidamente. Sí. La gente la toca, no sé si se ha permitido. Bueno, pero pará, esto es dentro de la legislatura, ¿no? Es decir, está por realizarse una conferencia de prensa. Tapia está llegando ahí y Homero Terán Nú es nuestro compañero. Ahí está Jaldo, ¿no? Mira, ahí se sientan. Sí, a ver. Homero, te escuchamos, contanos qué está pasando. Bueno, acá van de entrar Chiquitapia con Ovaldo Jaldo, con el vicegobernador. Con Mancilla también está. Ya está la copa en posición. Se están siempre parando todos para la conferencia de prensa. Lo veo también por ahí a Gabriel Yedlin, algunos legisladores más. Estaba Ruiz Olivares también. No llego a ver, ahora me está tapando toda la gente, pero me pareció verlo también a Cacho Cortalesi por ahí, a Raúl Alvarracín. Bueno, esa es la situación acá. Ahora recién se está preparando todos, una multitud de gente la que está aquí en la conferencia. Apenas se puede avanzar y ocupar un espacio para, bueno, para presenciarnos a la conferencia. Leito también lo veo allá. Sí. Vienen de casa de gobierno, estuvieron reunidos primero ahí, hace algunos minutos, y después se trasladaron hacia la zona de la legislatura. ¿Carolina? Sí. Muy buenos días. Ahí empieza a hablar ahora Osvaldo Jaldo. Por favor, silencio. Dale, lo escuchamos. Muchísimas gracias a todos los periodistas presentes, a los diferentes medios que ustedes representan tan dignamente. Muchas gracias por acompañarnos en este acontecimiento tan importante para nuestra provincia de Tucumán. como es el hecho de que hoy, por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, por la decisión de quienes integran esa comisión, hoy los tucumanos podemos, nada más y nada menos, que recibirán las autoridades, como es el caso de su presidente, el querido, conocido y popular Chiqui Tapia. Muchas gracias, Chiqui, por acompañarnos en la provincia de Tucumán. Pero también nosotros, los tucumanos, nos sentimos orgullosos, porque uno de los nuestros también acompaña a Chiqui allá en el Ajo. Y él es uno que ha venido trabajando mucho por el deporte en la provincia de Tucumán y es una persona que siempre está predispuesto, no solo a colaborar a las instituciones deportivas, sino a todo tipo de instituciones, intermedias, sociales. Y él es Guillermo Rae, vicepresidente de la Ajo. Muchas gracias a todos. Y bueno, hoy estamos acá las autoridades del Poder Legislativo, el vicepresidente, el presidente subrogante de la legislatura, el legislador Mancilla, nos acompaña también el legislador Luis Olivares, nos acompaña nuestra vicepresidenta primera, la señora legisladora Olquera. Y debemos tener un agradecimiento muy especial a quien hizo las gestiones también, a quien ha sido puente entre la provincia, la legislatura y el AFA para que hoy esta comisión pueda estar presente, que es el legislador Casali. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario, por esta gran bendición. Pero bueno, las autoridades del AFA no vinieron solos, ni con las manos vacías. Miren qué tenemos acá en Tucumán. Tenemos algo que simboliza el esfuerzo de mucha gente. Algo que simboliza el trabajo de mucho tiempo. Algo que simboliza que el trabajo en equipo da resultado. Pero fundamentalmente, y para ser breve, eso que está acá es la copa que hemos ganado del Mundial, que ha significado la felicidad de más de 46 millones de argentinos y nos cumplimos con el trabajo en el año pasado. Por eso, yo simplemente, con esta introducción, quiero decirle, Chiqui, que nos sentimos muy contentos como tucumanos, que el AFA haya tomado esa decisión de federalizar, de recorrer las diferentes provincias, porque la verdad que a esto nosotros lo hemos visto por televisión. Y hoy la tenemos acá presente, donde todos y muchos de los tucumanos la van a poder ver. Así que hoy va a estar en la legislatura unas horas, donde los tucumanos y tucumanas que quieran pasar, sacarse fotos, verlas, lo van a poder hacer personalmente. También agradecerle al presidente de la liga tucumanas, Zamorati, muchas gracias por estar acá. Agradecerle a Mario Leito, el candidato nacional, que también se dedica y trabaja mucho por el deporte. Así que yo simplemente, muchas gracias a todos, a todas, y le voy a pasar la palabra al presidente Chiqui Tapia y a la asociación del fútbol argentino. Muchísimas gracias a todos de hoy. Bueno, buenos días. La verdad que creo, y siempre creo que es un día muy especial para el fútbol argentino. Como decía recién, hay muchos compañeros que componen, integran el momento ejecutivo de la asociación del fútbol argentino. Hay muchos, hay gente que trabajan incansablemente, no solo por los logros deportivos, sino también por la representatividad y lo que se necesita un club socialmente. Yo creo que el fútbol, no es casualidad que lo estemos visitando, sino que también es un reconocimiento a esta provincia. Es un reconocimiento a los tucumanos y tucumanas que nos han dado muchos jugadores en nuestras selecciones, para todas las jugadillas, la mayor. Esto es parte, ni más ni menos, de lo que nosotros sentimos y decimos. Todos los argentinos y argentinas se han visto reflejado, se han aplicado con nuestra selección. Nuestra selección ha logrado nuevamente enamorar a todos. Creo que lo manifestó el pueblo argentino cuando salió a festejar, cuando las diferentes clases sociales compartían el único y el mismo sentimiento, el de orgullo, el de haberse sentido campeones, el de haber dicho, tengo que homenajear a nuestra selección, tengo que salir a festejar, donde realmente creo que el fútbol o nuestra selección logró dar un mensaje necesario para todos. Todos pensamos, sentimos y nos sentimos campeones. Y esto no lo hemos logrado porque realmente creo que todo el país vería lo mismo. Creo que todos, como lo reflejó nuestra selección en el campo de juego, todos trabajaron para el objetivo. Y el objetivo era ganar esta Copa. Hoy me siento muy contento, feliz, pero mi visita no es en nombre mí, es en nombre de los jugadores, de nuestro cuerpo técnico. De que ellos también, sin duda les hubiera gustado y les gustaría poder estar en todo nuestro país, poder avanzarse con cada uno de los argentinos y argentinas que le han demostrado tantísimo cariño y que se lo siguen demostrando. Esto de la representación es para ellos, es simplemente para que puedan estar cerca como ellos lo quisieran, como todos ustedes, nosotros los humanos y los humanos. Y aunque sea hoy, algunas horas puedan disfrutar de este logro que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no lo crecieron, desde el año 86. Volvimos a tener una satisfacción muy grande, un orgullo por nuestra camiseta, por nuestra selección. Sin duda de que creo que lo que nos han dado es algo que va a perdurar por los años que todos hemos logrado sentirnos sorruchosos en esta selección. Este logro, este título ha sido, creo que en la historia de los mundiales, una final que nunca se había vivido, porque nunca una selección ha sido tan superior a la otra que ya hemos tenido de terminar tres a tres en los finales, somos argentinos, siempre todo nos costó, siempre para lograr algo suprimos un poco y no iba a ser la excepción esto. Por eso agradecerle a todos por el reconocimiento que ya les digo que para mí es intensivo para todos los jugadores y todos los miembros del cuerpo técnico decirles que los dirigentes del fútbol argentino tienen un trabajo muy pero muy importante que le dan la posibilidad a los chicos y chicas de jugar de hacer algo que quizás todos sueñan no muchos lo logran que es ser una figura ser un referente en esto que hacen cuando el fútbol y este trabajo social deportivo que hacen los clubes lo hemos demostrado durante muchísimo tiempo lo hemos hecho en la pandemia abriendo los clubes para que sean vacunatorios lo hemos hecho donando plasma desde el fútbol argentino hemos acompañado muchísimas medidas sanitarias en las cuales los clubes se pusieron al servicio de la sociedad los clubes se pusieron al servicio de la gente de los que todos necesitan y siempre lo decimos cada club que abre la puerta le da la posibilidad a las familias de poder integrarse de tener una calidad de vida diferente todos sabemos lo que es el deporte más lo que es el fútbol por eso felicitar a los dirigentes del fútbol argentino porque muchas veces por ahí cuando las cosas no salen como uno piensa como uno quiere como sobre todo las cosas el fútbol es algo que el deporte más lindo del mundo donde nunca uno más o menos dos donde a veces las pelotas no entran y los dirigentes han criticado y los dirigentes han funcionado y no se ve lo que realmente trabajan y lo que realmente hacen para que todos los clubes sean lo que hizo hoy nuevamente felicitando a todos hay muchos como les decía son representativos todos los que me tienen en este cargo agradecerles la posibilidad de esta visita que tenemos y decirles que todos tenemos que trabajar nosotros de nuestro lado para hacer un fútbol mejor que es lo que queremos y es lo que realmente estamos realizando y ojalá que esta copa no sea la tercera esperemos dentro de tres años y medio poder defenderla y traerle a los argentinos y a los argentinos y a los argentinos la cuarta muchas gracias con el permiso de los presentes me gustaría que también nos dirija una palabra Guillermo si es tan amable bueno muy bien ahí lo escuchábamos al presidente de la AFA a Claudio Chiquitapia presentando presentando la copa sabemos que hay muchísima gente afuera de la legislatura que está haciendo cola bajo el sol con mucho calor a la espera de que esta copa que ahora está frente a los dirigentes políticos esté unos minutos frente a la gente así es pero con un vallado de por medio porque va a haber todo un cordón de seguridad la gente desde afuera va a poder sacarse una foto obviamente va a estar súper custodiada pero sí se la va a poder ver y esa va a ser la manera en la que bueno los tucumanos que están esperando afuera van a tener contacto con la copa del mundo recién decía Chiquitapi en la conferencia de prensa esperemos que no sea la tercera sino que haya otras y se sigan sumando estrellas en la camiseta de la selección argentina pero claro después de lo que fue el mundial la presencia de la copa acá en Tucumán tiene muchísimo significado recordemos lo que fue Plaza Independencia lo que fueron todos estos puntos y espacios públicos de encuentro durante el campeonato de Argentina del mundo perdón y bueno la victoria de la selección increíble así que bueno ahora reiteramos hasta las 4 de la tarde va a estar expuesta ahí en la legislatura quienes quieren ir tienen que apurarse porque ya hay cola hablábamos Homero nuestro compañero hablaba hace un rato con un chico que estaba de las 9 de la mañana esperando la llegada de la copa así que es un buen programa especialmente para ir con los chicos pero hay que apurarse porque no va a ser mucho rato de 1 al mediodía ya en unos minutos más a 4 de la tarde en la legislatura porque hay muñecas se hace la cola por la vereda y se la va a poder ver detrás de las vallas y de las rejas del edificio de la legislatura Carlos nosotros estamos llegando ya al final del programa este